16 almas y un sueño 16 almas y una vez más grita fuerte y lucha hasta el final seré tus alas tu vuelo no mires al suelo que esto acaba de empezar y te espero en medio de una eterna despedida camina da un paso al frente y respira es un regalo de la vida nada nos puede frenar y siente que la música nunca termina sigue creando melodías que lo bueno está por llegar aquí nos conocimos una extraña realidad en un mundo paralelo imposible de explicar compartiendo nuestras letras se compuso esta canción con dos acordes mal tocados pero mucho corazón seré tus ganas tu risa tu fuerza me inspira si no sabes cómo seguir improvisa hay un mundo extraño raro singular gira continuamente da mil vueltas no puede parar un mundo complejo que esconde sus secretos de donde venimos y luego a donde iremos quien pone las normas quien decide quien maneja la verdad solo somos gente gente mucha gente que sonríe y que llora por dentro que se fue y que hoy ya hace menos gente que te quiere gente que te hiere gente que está sobra aunque haya mucha gente que defiende la desigualdad que está enferma de imbecilidad es humilde diciendo no, no, no estamos pasando que estamos pasando Hay un mundo herido que empieza a sangrar sigue girando pide menos de lo que nos da Tan descompensado, tan mal gestionado Mundo de injusticias, mundo lastimado ¿Quién mueve los hilos? ¿Quién decide quién maneja la verdad? Solo somos gente, gente Que sonríe y que llora por dentro Ese fue el que hoy te hace menos Gente que te quiere, gente que te hiere Gente que está sola aunque haya mucha gente Que defiende la desigualdad Que está enferma de imbecilidad Que no siente todo lo que promete Gente dominante, gente indiferente Somos mucha gente Gente diferente Somos muchos, somos gente Tanta gente, gente diferente Mucha gente Que sonríe y que llora por dentro Ese fue el que hoy te hace menos Gente que te quiere, gente que te hiere Gente que está sola aunque haya mucha gente Que defiende la desigualdad Que está enferma de imbecilidad Que no siente todo lo que promete Gente dominante, gente indiferente Mucha gente Mucha gente Mucha gente ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!